bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo mostrar y activar el porcentaje de batería de tu iphone 16 primero vamos a entrar en ajustes bajaremos hasta la opción de batería y aquí tenemos porcentaje de batería lo activaremos y como os podéis fijar ya aparece el porcentaje vale pues ya estaría chicos si te ayudé no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo